Hay que reconocer el buen juicio de mis suegros. Nadie en sus cabales permitiría a Juana reinar en Castilla. La cuestión es, ¿para qué quieren a Carlos? Alteza, vuestra esposa no es capaz siquiera de gobernarse a sí misma. Carlos garantiza la continuidad de la corona. Mi hijo convertido empieza clave para el futuro de Castilla. También lo es para vos y vuestras aspiraciones. ¿Qué es ese ídeputa? Fernando pretende apartar a Juana y sentarse en el trono hasta que Carlos tenga edad para reinar. ¿Puede hacerlo? No sin el veleplácito de las Cortes. ¿Con qué apoyos cuenta? No lo sé, Alteza. Pero debéis tomar una decisión sobre Carlos, señor. Esto es lo que me espera el resto de mi vida, hermana. Ni siquiera he de poder dejar a mis hijos junto a su madre. No debéis pensar tal cosa. Ha sido un arrebato. Un acceso de furia contra vos. Y sabiendo cuán grande es vuestro afecto por Carlos. Vuestra esposa es mujer de corazón limpio. Solo reclama vuestras atenciones. Vuestro amor. Debéis encontrar el modo de calmarla. Algo terrible he debido hacer cuando Dios me castiga con una mujer así. El infierno en la tierra. Esa es mi condena. Tanto vale la corona de Castilla. Hermana, he de comendaros una misión. Y habéis de cumplirla sin demora. Portaos bien. Y obedecet en todo a vuestra tía. ¿Me lo prometéis? Sí. No os preocupéis, estaréis bien. He pedido a la señora Rubinstein que disponga lo necesario para que no echéis de menos las comodidades de la corte. Buen viaje. Y cuidad de mi hijo. Cuidad vos también de vuestra esposa. Y cuidad de mi hijo. Gracias.